Ahí se re mueve, me parece que está caminando Ahí es mi panza Ahí está, ahí está la pierna, mirá Mirá las manos Mirá las piernas como vamos a ver Mirá Qué barba Mirá Mirá las piernas Mirá, no sentí ahí la panza Mirá, mirá lo que hace No, este es un mono ¿Cómo va a ser un mono? Un monito Le llamamos a nuestro sobrino Que vivimos quedando Mirá, pero está, seguimos gimnasio Impresionante Ahí está, es un balón Ahí está Ahí está Ahí está, no, Feranza ¿Sí? Se vio bien Ya está, el balón